Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer un análisis en profundidad de esta nueva cámara GoPro la flamante Hero 10 Black El primer punto que quizás es el más importante de esta cámara GoPro es su procesador ahora cuenta con un procesador llamado GP2 lo cual promete ser aún más potente que la antecesora esto se traduce en que se va a comportar de manera más rápida en cuanto a fotogramas por segundo y también en resoluciones altísimas entonces pasaríamos ya al tema de la grabación de video que aquí es algo impresionante antes la Hero 9 tenía como máximo 5K a solo 30 fotogramas por segundo pues ahora en la Hero 10 podemos grabar hasta 5.3K a 60 fotogramas por segundo que de hecho hicimos una grabación de prueba con esta cámara y esta resolución así que si usted quiere echar un vistazo ahí les dejo la etiqueta para que usted echen un vistazo pero la más impresionante de todas es cuando viene la cámara lenta y es que ahora podemos tener la posibilidad de grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo y en 2.7K a 240 de hecho hace unas semanas atrás la probamos con ella en la playa Cartagena y aprovechamos la oportunidad de capturar estas famosísimas rompeolas en la terraza capturando con las tres resoluciones y fotogramas y la verdad se ve impresionantes yo me atrevería a decir que se ve como una película literal otra característica más interesante es el tema de las fotografías que aquí subió 3 megapíxeles más con respecto a la Hero 9 pudiendo llegar como máximo 23 megapíxeles y mejor aún con la combinación del Super Photo y el HDR se verá aún mejor y hablando de fotografías también hay una parte que se me había olvidado y es el tema de sacar fotografías durante una grabación de video por ejemplo si usted graba en resolución 5K en pantalla 4 tercios la imagen se verá como una resolución de fotos de 19.6 megapíxeles y también hay otras dos resoluciones más el 5.3K en 16 novenos quedará en 15.8 megapíxeles y en 4K en 4 tercios 12 megapíxeles lo cual con una resolución de este tipo en plena grabación de video sería más que suficiente otra característica más interesante de esta nueva GoPro 10 es el tema del lente si ya sabemos que el lente es extraíble igual que la Hero 9 pero este lente tiene algo muy especial que me llamó la atención y es que el lente de la GoPro 10 es hidrofóbica y eso que significa dirán algunos pues que en palabras sencillas despídanse de las malditas gotas en el lente eso quiere decir que durante una actividad ya sea de surf, de rafting, de kayak o cualquier actividad acuática la cámara no sufrirá las gotas dentro del lente que es uno de los puntos que más molesta a los usuarios al ver las grabaciones de video final con este lente hidrofóbico es mucho pero mucho mejor y no solo eso sino que también al ser de la misma medida también le puede servir a la Hero 9 ahora una de las características que GoPro ha mejorado con respecto al chip GP2 es el tema de la pantalla táctil no sé si ustedes se acuerdan que el año anterior la gente se quejó de esta GoPro Hero 9 desde el primer día con respecto a la pantalla táctil que reacciona muy flojito pero la pantalla táctil de la Hero 10 se comporta aún mejor que la 9 miren con atención yo deslizo de esa forma y como pueden ver la cámara reacciona al tiro y todo gracias al procesador que hace que la cámara reaccione aún más rápida que el chip GP1 que venían integradas en las versiones anteriores y eso es un punto más importante además el otro punto novedoso de esta Hero 10 es el tema del estabilizador que en este caso entra en su cuarta generación bajo el nombre de HyperSmooth 4.0 lo cual según dice la marca que se comportará aún más que la Hero 9 pero el cambio más importante de ese HyperSmooth es el tema del Horizon Leveling antes la Hero 9 solo podría girar la cámara de manera horizontal a 27 grados pues ahora en la Hero 10 la podemos girar hasta 45 lo cual es ideal para diferentes deportes de mayor inclinación como por ejemplo en un skateboard y en cuanto al Time Warp el lapso de tiempo en movimiento no hay cambio alguno se mantiene en la tercera generación es decir la misma característica que la Hero 9 lo mismo también sucede con las otras specs que venían desde la Hero 9 también están en la 10 que son el Hindsight el Schedule Capture o Captura Programada y el Light Burst ahora viene la pregunta del millón que es el tema de baja luz ¿qué pasó ahí? pues hay una buena y una mala noticia la mala noticia es que seguimos con el mismo sensor pero la buena noticia quizás un poquito es que han mejorado con el tema de los ruidos granulados en condiciones de poca luz y es que según la marca el chip GP2 combinado con un sistema que es un 3D mapping lo que hace es eliminar esos molestosos ruidos o granos que aparecen en la imagen en condiciones de poca luz y otro de los puntos más pero más y más importantes es que al ser del mismo tamaño y diseño que la Hero 9 todos los accesorios de la antecesora son compatibles en esta GoPro 10 como por ejemplo la carcasa de buceo este flotador el famosísimo Media Mode el lente Max Lens Mode y también por supuesto el Sleeve Line Yard todos estos accesorios son compatibles con esta GoPro 10 lo cual es una muy buena noticia ya que no tendremos que estar gastando dinero en un accesorio de un modelo en específico muy bien GoPro en conclusión esta GoPro Hero 10 al menos para mí me ha encantado muchísimo ya por el simple hecho de contar el chip GP2 ya que con eso podemos sacar el máximo provecho con el tema de las resoluciones y también de los super slow motion ahora en Ultra HD que es la que mucha gente ha estado esperando y bueno amigos ahí está entonces todo lo que es este review de esta flamante cámara de GoPro la Hero 10 Black Alco ahí antes de finalizar el video teníamos la intención de mencionar lo del tema de la batería y también lo de la temperatura de la cámara que mucha gente ha comentado sin embargo no lo incluimos porque ya el video se nos hizo largo pero no se preocupen que ya en el próximo video mencionaremos ese punto y también la nueva actualización así que dale play muchísimas gracias por ver este nuevo video review aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dale like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chau chau